Aquellos que aceptan la invitación de seguir a Cristo, de seguir sus huellas, seguir sus pasos, disfrutan del cuarto fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Y es que aunque estamos acostumbrados por la tecnología, etcétera, ¿verdad? Los WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera, que todo es inmediato, realmente en nuestra vida personal nada es inmediato. Todo requiere tiempo. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos dioses. No somos dioses. Dios es verdad que en él todo es inmediato, porque el pensar y el actuar es en el mismo acto. Pero no ocurre así en nosotros. Desde que tú y yo vemos lo que hay que hacer, hasta que decidimos hacerlo, hasta que tratando de intentarlo una y otra vez sale, pasa tiempo. Por eso es tan importante que en nuestra vida tengamos paciencia, que nos demos tiempo. Gracias.